¡Soy una mujer, yo! Advertencia, brote inminente. ¿Qué? ¿El tren también tiene una bomba? ¡Ay, no, tu Dios! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Moh, Dios! ¡Maldita sea, Fede! ¡Malditísima sea! ¿Por qué yo? ¡Vos no! El bicho este que está ahí atrás seguramente hay un bicho. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Un látigo. Un plátigo. ¡Oh, Dios mío! La ópera. Otra vez. ¿Qué? ¡Eh, qué es eso! ¡Me parece una ballena! Con un montón de dientes. Tengo que matarlo con el lanzacabetes. ¡Sácalo, Tulio! ¡Sácalo! Ya lo tengo, pero no me dejen disparar, maldita sea. ¡Ay, qué feo! ¡No, ahora tiene dos ojos! ¡Ay, está muy enojado! ¡Ay, los tentáculos! ¡Maldita sea! ¿Qué es eso? ¡Ay, dale! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, ya fue! ¡Toma! ¡No le hice nada, Fede! ¿Qué ahora? ¡Toma! ¡Suicídate! ¡Ya va! ¡No sirvas para nada! ¡Ey, Fede! ¡Fede! ¡Tulio! ¿Qué hago? ¡Fede! ¡Salta! ¡No puedo! ¡No puedo, Tulio! ¡Me mata! ¡Sí, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Bien, Tulio! ¡Vamos, carajo! ¡Ah, todo se laquea! ¡Sale sangre con líquido raro! ¡Ah, quiero no! ¡Quiero volar de panza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me muero! ¡Ah, Dios! ¡Ah, los ojos siguen ahí! ¡Ay, qué asco! ¡Parece un escroto gigante! ¡Ah, derritiéndose! ¡Ah, blablabla! ¿Acuerdas lo que es el escroto, Tulio? ¡Eh, sí! ¡Lo que protege los huevos! Y vos, cuando lo veas... ¡Ah, estoy arrinconado por ese escroto! ¿Qué pasa si lo toco? ¡Ah, no, no pasa nada! Bueno, no importa, me voy. ¡Chata! ¡Lo maté! ¡Bien, Tulio! Creo que este... Es el de los... ¡Otra vez! ¡La puta madre! ¡Que Dios me parió! ¡Y de todos los santos! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Atención, atención! El sistema de autodestrucción ha sido activado. Cada compartimiento del tren explotará de forma inmediata. ¡¿Qué?! Dice Leon. ¿Y quién va a poner ese dispositivo, Tulio? No sé, es un enfermo. ¡El bicho este sigue vivo! Sherry dice... ¡Vuelve a laser y aune! ¡Ahora corre la pita! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se la cambió a Claire! Eso es lo que yo llamo feo. ¿Dónde está la mina? ¡Está arriba! ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Sí! ¡No! ¿Qué hace la pita? ¿Qué vas a hacer, Leon? ¡No! ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Cuál será el interruptor correcto? Quizás sea este. ¡No! ¡Oh! ¡El Gremlin se mueve! ¡Sí! ¡Emergencia! ¡Oh! ¡Se detiene todo! ¡Leon! ¡Y Leon está debajo del tren! ¡Nugo! Está haciendo la gran misión imposible. ¡Por fin! ¿Estás bien, Sherry? Sí, estoy bien. Sí, sí. La, la, la. ¿Dónde está Leon? ¿Leon? ¿Dónde está Leon? ¡Leon! Estoy acá. ¡No! ¡El bicho grandote está todo ahí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uno! ¡Ah! ¡Wow! ¡Alta expresión! ¡Y! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por fin terminó todo! ¡Es el fin, Julia! Sí. El Gremlin le está hablando a Leon. ¡Vamos! ¡Tengo que irnos! ¿Ahora qué es el problema? ¿Algo está nos siguiendo? ¡Hey! ¡No tenemos un trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No te puedes decir! ¡Chris! ¡Tengo que encontrarte! ¡Oh sí! ¡Terminó! ¡Y ahí están los créditos! ¡Ey! ¡Staff! ¿Por qué le dicen staff? Sería el grupo, Tulio. Sí. ¡Alto remix! ¡Terminé! ¡Ay! ¡Por fin! Tulio. ¿Qué? ¿Hago la canción final? ¡Avanta! Yo te digo cuando. No mirá de la estuviste preparando. No. Ah, dale. Sonido de sistema de efectos de sonidos. 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 Música. Otra de sonido. Diálogo. Zata. ¿Qué más? ¿Móvil? Por fin Bueno, dale ¿Cuándo se va a terminar esto? Bueno No, aún no Agradecimientos especiales Ahí tendría que estar yo y vos ¡Sí! ¡Ahí salieron! Ahí dice tuyos, ahí dice Fede ¡Ah, sí! Estoy yo ¿Publicidad? Ah, no, publiciti Macajo Honma Macajo Honma No, si vos volvás, tenés ¡Shh! Imagicía Flashit Esas son las publicidades Maruki Marui O qué sé yo Sanshi Mikami Keiji Nafune Concha tu madre Shoshiki Okamoto Okamoto Direcido por Hideki Kamiya Hideki Kamiya ¿Son todos japoneses, estudios? ¡Sí! Ahí dice Capcom ¡Woohoo! ¡Resident Evil 2! Cafés ¡Woohoo! Ahí termino, Fede ¡Ay, qué lindo! Bueno, tampoco aparatando Ah, y a ver ¡Ale! Los resultados ¡Vamos! Vamos al 2CBC ¡Ranking C! Y claro, la CD de Clear ¿Entendés? Juego completado, Clear B Tiempo total, 3 horas y 21 minutos 41 Me gustó mucho que no aparezca el 23 Muy bien Partidas guardadas, 0-9 Perfecto En buena hora Listo Y ahí termina Vamos a guardarlo Y ya está No quiero jugar nunca más a este... ¿Qué? Ah, listo, listo Ya no quiero jugar nunca más a este juego Porque ya me tiene harto Muy bien, Sergio Por lo menos lo has jugado Sí ¿Qué? ¿Qué es esto? El miembro de Star Bragg se convirtió en un muerto vidente Está vagando por alrededor de la comisaría En posesión de la llave especial Llega hasta la comisaría de la policía Sin coger ningún objeto Ah, bueno Esto sería como un especial Qué interesante, ¿eh? Tengo que matar a ese zombie Para obtener la llave especial La cual me permitirán un objeto Bueno, esto fue todo, Fede Si querés Yo ya me despido Eh... Es... Eh... Ya sabés ¿Fede? Sí Sí Me dijiste que le iba a tocar la canción Ah, sí, por supuesto, tú le iba Bueno Esto fue todo Espero que le haya gustado esta guía Como la otra y como todas las que hago Pero no me importa Yo esto lo hago para que se entretenga Por supuesto Bueno Nos vemos Y ahora es todo tuyo, Fede Tullox al fin terminó El Resident Evil 2 Haciendo sus guías Ayudó a la gente Ahora, ¿qué hará? Para nuestra satisfacción Necesitamos sus guías Alguien la proporcionará Con sus conocimientos Que guiará Que guiará a Tullox Y ahora, ¿qué hará? Que guiará a Tullox Y ahora, ¿qué hará? Que guiará a Tullox Y ahora, ¿qué hará? Que guiará a Tullox